¿Te imaginas crear un bot de trading sin saber escribir ni una línea de código? Hoy te voy a enseñar un prompt que al activarlo en ChatGPT genera un bot completo, listo para operar en MetaTrader. Sí, como lo oyes, y además te lo voy a dar de forma gratuita. Y si te quedas en el vídeo te explico cómo lo puedes tener tú. Además, para usar este prompt no necesitas tener ni idea de programación. Pero cuidado, es importante saber utilizarlo bien y en este vídeo te voy a explicar cómo utilizarlo paso a paso. ¡Empecemos! Vetencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Muchos me escribís diciendo, Dave quiero un bot pero no sé programar ni sé qué pedirle exactamente a ChatGPT. ¿Por qué? Pues aquí es donde entra en juego el poder de los PROMS. Un buen PROM no solo le dice a la IA qué hacer, sino cómo hacerlo de forma correcta y paso a paso. Este que te voy a compartir es uno de los más potentes que he creado y lo mejor de todo, lo puedes adaptar a tu estrategia y además te lo doy de forma gratuita. Quédate en el vídeo que te voy a explicar cómo descargarlo totalmente gratis. Pero antes, déjame explicarte que debe tener un PROM efectivo para crear bots de trading. Primero, debes especificar el tipo de estrategia, si es de tendencia, de scalping, etc. Segundo, tiene que incluir condiciones claras de entrada y de salida. Y tercero y lo más importante, definir las reglas para el código de forma matemática, estricta, que te entienda. O sea, si uso tales indicadores, niveles, etc. Pero de una forma, pues lo más científica, matemática, estadística posible. Este PROM que te voy a mostrar, cumple con todo esto y además le indica a la IA cómo estructurarlo para que puedas copiarlo, pegarlo y probarlo tú mismo. Mira, lo mejor que podemos hacer es ya ir al ordenador y seguimos compartiendo pantalla. Muy bien, pues aquí tienes un PDF donde está el super PROM. Y si quieres tener el mismo PDF y poder seguir los mismos pasos y hacer lo mismo que hago yo, te lo voy a dar gratuitamente. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues te vas al link que tienes en la descripción, código.trading.superprom-gratis y se te abrirá esta página. No tienes que pagar, ni poner el número de tarjeta, ni nada por el estilo. Simplemente pones el nombre, el correo electrónico y aceptas la política de privacidad. Después, si deseas recibir información sobre promociones y servicios de código trading, también lo puedes marcar, es voluntario. Y pulsas en obtener acceso ahora. Entonces recibirás un email donde se te enviará este super PROM. Entonces, si bajamos, nos encontramos pues primero una promoción especial para acceder al curso trading con chat GPT IA, una oferta que puedes mirar si te interesa. Y a continuación tenemos el índice. En el índice dice cómo usar el PROM de trading, o sea, instrucciones, pasos para usar el PROM, después el punto 3 es el super PROM y un ejemplo práctico de uso del PROM. Así que vamos bajando y ya te digo, este documento lo puedes tener tal cual si vas al link que tienes en la descripción. Gracias por descargar nuestro ebook con PROM para crear estrategias de trading personalizadas. En este tutorial te explicaremos cómo utilizar este PROM para que puedas interactuar con chat GPT y desarrollar estrategias de trading adaptadas a tus necesidades. ¿Qué es un PROM? Un PROM es un conjunto de instrucciones o información que le das a chat GPT para que te proporcione una respuesta específica. En este caso el PROM está diseñado para crear una estrategia de trading personalizada donde especificas tus preferencias en cuanto a mercado, temporalidad, a nivel de riesgo y mucho más. Pasos, pues aquí te dice que primero accedemos a chat GPT, pulsando en este link se accede, yo ya lo tengo abierto aquí, si pulsas el link pues te llegará ahí. Siguiente paso es copiar el PROM, selecciona el texto del PROM y copia el texto de la estrategia y pegarlo, o sea nos vamos a chat GPT, no a chat GPT perdón, al paso 3 y copiamos toda esta sección de aquí, así. Y la pegamos a chat GPT. Si te sucede esto de que solo selecciona una parte porque es un PDF y da problemas, siempre puedes adjuntar el archivo, cuando tienes ya el documento lo seleccionas y el documento se carga aquí. Entonces dejas que cargue y vamos siguiendo. Una vez pegado, que también lo puedes hacer de este modo, que podemos personalizar las secciones, pero ya veréis, si le damos el documento y pulsamos intro, él está leyendo, gracias por compartir el PDF, el super PROM, secreto del tren, aquí tienes un resumen claro del contenido principal y, bueno, él nos muestra todo el contenido que hay en el PDF y estructura del super PROM, mercado temporalidad, temporalidad, ejemplo, pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Para Forex, una hora, tal. Entonces podemos copiar este ejemplo que nos da, que está en el PDF, ¿eh? El ejemplo es la última página donde hay un ejemplo de... No, este es el super PROM normal y aquí completado ya. Entonces podemos partir de este ejemplo y le decimos, quiero crear una estrategia de drink personalizada, aquí tienes los detalles. Entonces le decimos el mercado, como puede ser, Forex ya está bien, GBP, USD, a ver, que no veo el teclado, ahora sí. Temporalidad, una hora, podemos poner 15 minutos, nivel de riesgo moderado, capital inicial, 1000 dólares, indicadores técnicos, SMA y RSI, pues mira, vamos a hacer cambios, una media móvil para la tendencia, un... en lugar de RSI podemos hacer otro indicador de entradas, como el estocástico, entrada y finalmente el ATR nivel de stop loss ITP. Este sería un ejemplo, ahí puedes definir tu estrategia. Condiciones de entrada, cruce de SMA 50 sobre SMA 200, no, cruce de SMA pues si 50 más estocástico zona compra o venta. Condiciones de salida, pues stop loss o TP. Stop loss, 2%, si tenéis dudas, en el ejemplo que ya está escrito, no, pero en el otro se explica pues todas las opciones, ¿no? De, por ejemplo, estamos, yo que sé, en temporalidad, pues un minuto, cinco minutos, una hora, quince minutos, aquí no está escrito, cuatro horas, diario, semanal, especificas su sección, o sea, en el PDF te va ayudando a definir para que hagas de forma rígida tu estrategia y lo más importante del prompt que ChatGPT entienda exactamente lo que tiene que hacer. Aquí, el punto 8, stop loss por un ATR TP por 7 de ATR. Estos son puntos de partida, después se puede optimizar. Horario, total, notas, evitar operar en anuncios económicos, pues no ponemos ninguna nota. Y con esto, ya le podemos decir, programa el bot para MetaTrader 4, o la plataforma que queréis usar. Ahora está pues explicando la estrategia. Podéis repasar, a ver si os he entendido bien, entrada en largo que significa compra con una media móvil de 50 alcista con más el estocástico en zona de compra que la K cruza D desde abajo en 20 y la otra. Stop loss, capital inicial y aquí se está redactando ya el bot. Lo bueno que tiene el super prom es que te obliga a ser totalmente rígido porque si no eres capaz de explicar cómo va tu estrategia a una persona pues ChatGPT tampoco te va a entender y es muy importante que se entienda bien. Vale, ya tenemos todo el prom, copiamos y el siguiente paso ya es ir a MetaTrader que es una plataforma que ya sabéis que es gratuita, ir a herramientas, editor, metacuotes, lenguaje. esperamos a que se abra es un subprograma que va ligado con este pulsamos en nuevo asesor experto aquí ponemos el título nos vamos a ChatGPT para comprobar el título que le ha puesto GBPBOTM15 pues GBPBOTM15 siguiente, siguiente, finalizar ahora borramos todo lo que nos ha redactado que quede borrado y aquí ya copiamos todo el código completo lo pegamos y compilamos vemos que hay dos warnings entonces tenemos que corregir seleccionamos este texto de error veis se han salido tiene que salir cero errores y cero warnings si sale algún error se le tiene que decir y le pego esto y le digo reescribe el código corrigiendo estos errores de compilación y ahora nos dice pues que va a reescribir el código y aquí empieza a reescribirlo de nuevo y podemos ver que nos deja elegir el lotaje el múltiplo de stop loss de ITP el ATR la media móvil o sea son parámetros que después nos permite elegir y eso significa que también nos permitirá no solo elegirlos sino también mira ya acabó copio sino también optimizar esos parámetros si hay algún parámetro que te gustaría que también pudieras optimizar le dices reescribe el código permitiendo que tal parámetro dice que hay un error de decodificación bueno ya está bien porque muchas veces no sale a la primera y hoy tenemos que lucharlo un poco más sigue dando errores corrígelos así veis un poco que a veces me escribís diciendo no hay manera pues bueno a veces también también me sucede lo mismo depende de muchos factores el super prompt te ayudará a que sea más fácil que no haya errores pero lógicamente según como es la estrategia los indicadores el estocástico siempre tiene un poquito más de complejidad bueno ya podemos copiar el código y lo pegamos aquí borramos todo y pegamos compilamos y ahora ya sí que hay cero errores cero warnings por lo tanto ya lo tenemos es GBPUSD bot M15 ¿dónde encontramos el bot en la plataforma MetaTrader? ¿por qué he cerrado el MetaEditor? pues aquí en el navegador mira lo dejo todo cerrado vais a navegador si tenéis la pestañita de asesores expertos cerrada la abrís ponéis encima de cualquiera y actualizáis porque así fuerzas a que compruebe mira es este de aquí GBPBot M15 está por orden alfabético a mí me salen tropecientos pero saldrán pocos entonces tenéis que tener el trading automático activo y también en opciones asesores expertos que esté permitido el trading automático con eso arrastrando encima de un gráfico ya el bot estará pues aquí tenemos las opciones y si damos a aceptar ya empieza a operar ¿veis? sale la carita sonriente y aquí en la esquina superior sabemos que el GBPUSD Bot M15 que es como se llama este bot está activo si lo queremos eliminar de nuestra cuenta demo eliminamos ¿por qué? porque aquí sería muy lento probarlo y lo que hacemos es ir al probador de estrategias ponemos nuestro bot que no es este es GBPBot M15 Libra M15 cada tick y pues hacemos un año de backtesting y ya lanzamos el backtesting con las opciones por defecto este es el paso y aquí en el gráfico vemos pues que de momento es un desastre es normal que os empiece así ahora lo que vamos a hacer lo importante es que está operando es optimizar para optimizar marcamos la pestañita de optimización perdón aquí optimización se quedó el ordenador colgado y en parámetros pues le decimos que el stop tp y la media móvil los queremos optimizar veo que el estocástico no sale pero sí que salen estos otros entonces de 0.5 0.5 a ver si lo consigo 0.5 no me deja pues de 1 en 1 eso sí hasta llegar a 15 aquí también de 1 en 1 uy he puesto a 11 de 1 en 1 hasta llegar a 15 eso significa que empezará en 1 saltos de 1 en 1 hasta 15 y la media móvil pues que empiece en 5 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 300 y ya está me gustaría tener el estocástico para optimizar pero eso ya sería pedirle otra vez a chat GPT que quiero que el estocástico tenga parámetros optimizables y mira vemos que sí que ahora salen opciones ganadoras esta nube de puntos los puntos más elevados son pues que aquí tenemos resultado de optimización ordenamos por beneficio y aquí por ejemplo tenemos esta opción que nos da beneficio con una reducción pequeñita hacemos doble clic y haciendo doble clic ya se nos pone directamente aquí quitamos las pipetas y ahora podemos lanzar el backtesting y aquí tenemos el resultado ya con esta optimización hemos conseguido que el bot vaya para arriba esto sería un vistazo rápido ya sabes si quieres el superprom vas al link de la descripción y llenando tu nombre y tu correo electrónico pues tendrás de forma gratuita este documento pdf completo donde tienes todas las instrucciones de cómo tener este superprom secreto del trading que te ayudará mucho a que ChatGPT entienda cómo es tu estrategia lo ves lo único que hicimos fue pedirle a la IA lo correcto tú no has necesitado programar ni yo tampoco solo seguir el guión del prom y ir paso a paso y si esto te ha parecido potente imagina lo que puedes lograr con una formación completa si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel tengo algo muy especial para ti el curso trading con ChatGPT ANIA en el que aprenderás a crear optimizar y lanzar tus propios bots sin necesidad de conocimientos previos te dejo el enlace en la descripción y también aquí en pantalla nos vemos dentro si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar un me gusta suscribirte al canal y visitar la academia de trading donde las formaciones código.trading advertencia de riesgo el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro ¡SUSCRÍBETE!